La beca del Fondo de Solidaridad consiste en un apoyo económico de 12.354 pesos por mes. Estos son dos BPC del año 2024 y está dirigida a jóvenes de todo el país que quieran cursar a nivel terciario en la UDELAR, VUTO, VUTEC. ¿Hasta cuándo tienen plazo para postularse a aquellos que desean acceder a la beca? Sí, los postulantes tienen tiempo de presentar la solicitud de la beca hasta el 29 de febrero de este año, así que los alentamos a que se inscriban a través del portal de estudiantes del Fondo de Solidaridad, donde tienen que completar la situación socioeconómica y patrimonial de su familia y además adjuntar la documentación comprobatoria para el estudio de la beca. ¿Cuáles son los requisitos que se les acceder a la generación de la postulada de la beca? Bueno, los requisitos justamente es una situación de, tienen que cumplir una situación de vulnerabilidad y de rendimiento académico en el caso de que vayan a renovar la beca. Y bueno, los alentamos a que se puedan inscribir, así pueden seguir estudiando los jóvenes de nuestro país. ¿A quienes son presentes para renovar la beca? ¿Se les exige algún criterio académico, salvar una cantidad de material determinada? Sí, exacto. Los que están para renovar la beca, también tienen tiempo, recalcamos, hasta el 29 de febrero de inscribirse y se estudia su situación tanto socioeconómica como académica y deben cumplir estos criterios y requisitos para obtener la beca. Siempre que los cumplan no existen grupos, o sea, siempre van a obtener la beca. ¿Cuántas becas se estén que van a poder otorgar? Bueno, estimamos que como el año pasado vamos a tratar más de 9.000 becas aproximadamente y bueno, esperemos tener una buena recepción y que todos puedan seguir estudiando.